Lo que caracteriza al psicópata en general, en general, es que es una persona altamente manipuladora, es una persona que cosifica a las personas, ¿qué quiere decir cosificar? Que nos usa, como dice el término, nos usa como cosas, y cuando ya no le sirve a la persona, las desecha. Otra característica es que él se alimenta o ella se alimenta, porque también hay, es 1% en general, de acuerdo a la estadística, el porcentaje respecto a la psicopatía. De esto, 7 a 1 es una relación entre 7 hombres y una mujer, o sea que también hay psicópatas mujeres, no vamos a decir que es solamente hombres, 7 a 1 es la relación. Y ellos, ¿de qué se alimentan? ¿La personalidad de qué se alimenta? ¿Y cuál es la motivación de los psicópatas? Son seres perversos, son seres altamente sádicos, que disfrutan del dolor que le están ocasionando a la otra persona o a las otras personas. Entonces, eso tenemos que tomar muy en cuenta. ¿Cómo diferenciar? Preguntaba Martín. Pueden ser, decíamos, psicópatas no integrados, que son estos psicópatas criminales, o los psicópatas integrados, y justamente de ahí viene la diferencia, porque están muy bien camuflados dentro de lo que es la sociedad. Son personas que pueden ser de cualquier profesión, pueden ser reconocidos como buenos profesionales, ocupar un cargo alto, ser jefes de Estado, de cualquier profesión. Sin embargo, que el comportamiento que ellos tengan sea perverso y sádico, y vaya en contra de las personas. Destruyen emocionalmente a las personas. Por ejemplo, los psicópatas pareja, destruyen a la persona, ¿no? Destruyen, y la persona no sabe que está como un psicópata, sea hombre o sea mujer, pero destruye tanto emocionalmente y mentalmente a la persona, que después le toca años recuperarse de una relación así. Generalmente no es la persona la que puede salir, la víctima la que puede salir de esta relación, sino más bien es el psicópata que la desecha, ¿no? Después de que ha podido encontrar otra presa para depredar. Entonces, esa es una situación. Gracias.